Te pasaste de quits Saliste de conejita y como una buena conejita Ven acá mamica que tengo tu zanahoria Hay que ver de qué tamaño zanahoria Porque si no tiene el tamaño correcto La conejita no le entra Vamos a leer un tweet de Kike Camilo Vega que dice Amigo Daza ya sé por qué dejaste a ese chofer Porque te trono en la reversa Y te reencanta que te miren el aceite No te pares con este de las hermanas a ver si es cierto Para saber a quién le miren el aceite más grande Ánimo Germán Arriaga Sofía deberías de hacer tu stand up sin ropa Porque cuera da así de risa Nerviosa Risa nerviosa Amigo nos está llegando un twitter De Carmelo78 dice Gerardo para ser un gran coronel Tendrías que tener dos pelotones Pero no porque tienes dos pelotitas Agárrate pinche Carmelo Vas a ver hijo de la ch**a Cesar Larios Marta es verdad que a ti no te gusta enfermarte Y entrar a los hospitales Porque sabes que los doctores no tan fácil Te pueden dar de alta Y no me podrán dar de chaparrita Y no me podrán dar de buena Y no me podrán dar Ah no Darío Barcenas69 dice Queridos amigos de Código FN Ya sé Qué significa el FN Y es F de que son feo Y N de que son macos Barcenas desde aquí la porra te saluda P Ys Y Y Y Y Y ¡Gracias!